En una ceremonia adelantada al día del aniversario de la Fundación de Cuerpo de Bomberos del Salvador, el presidente Bukele reconoció el trabajo de estos héroes que han arriesgado su vida para salvar la de los salvadoreños en momentos de emergencia, condecorando a 40 hombres con la medalla presidencial al mérito por su ardua labor y cumplir más de 30 años en institución. Este día entregamos a 40 miembros de la institución de la Cruz Maltesa, que es la misma distinción otorgada por los bomberos y uno de los símbolos más antiguos de la historia de los bomberos de El Salvador. La Cruz Maltesa representa esa vocación noble, así como su entrega abnegada al servicio del prójimo. El mandatario destacó el trabajo de Cuerpo de Bomberos y resaltó que en los últimos 15 años han extinguido más de 45 mil incendios y han atendido más de 65 mil emergencias. Y sin irnos muy lejos, su trabajo fue esencial en los rescates de Nejapa, en los incendios de Soyapango y Santa Ana. Todo esto hace poco. Los amigos que nos ven a través de los medios de comunicación lo recordarán. Y también formaron parte de la delegación que fue a Guatemala y Honduras a ayudar a nuestros hermanos centroamericanos en la tormenta ETA. Aparte de la condecoración, el presidente Bukele anunció un aumento de 200 dólares para el personal administrativo y operativo de Cuerpo de Bomberos. Este financiamiento será efectivo a partir de hoy y será posible a una reforma presupuestaria al interior del Ministerio de Gobernación. Vamos a hacer una reforma presupuestaria e interna en el Ministerio de Gobernación y le vamos a dar el aumento ya y lo vamos a dar nosotros. Bukele también aseguró que cuando se instale la próxima Asamblea Legislativa, el órgano ejecutivo propondrá la aprobación de un fondo de 25 millones de dólares para mejorar las instalaciones y el equipamiento de Cuerpo de Bomberos. El Cuerpo de Bomberos fue creado el 12 de febrero de 1883 por medio de un decreto legislativo que fue publicado en el diario oficial número 48 de ese año y es una institución de servicio público que tiene a cargo las labores de prevención, control y extinción de incendios de todo tipo. Edgardo Portillo, TCS Noticias. Buenas noches y que lo disfruten.